A la tercera edad, lo que vamos a escuchar en estos precisos momentos, haga su presentación, y dice que no hagas, como para que un perro. Yeah, llegó el Muñoz, el mayor superior en rangos, y dice, ya que mate, ahora empieza una masacre, no es emboscada, este es el combate, estoy de imitador, le daré en clase, que respeten al Muñoz y detecta esta frase, y empiezo por ese tal gay DJ, ese pobre loco, yo rezo por ti, como DJ Ricky, iré creando así, te la pasas chequeando al chileche, y siro, y sus pajas baratas, soborna a los raperos con ideas piratas, solo dice, que esto es parte de negocio, te la pelas flaco, sin rapero no hay bizcocho, DJ Nande, ese tampoco se me escapa, tu viequito amargado quiere irse a la NASA, un saludo al cabeza, al pirrui en la casa, y a todas las cuadras que comenta lo que pasa, DJ Chapa, DJ Baby, y DJ Hall, aburrimiento completo, se roban el show, actualízate papá, no sean bujarrón, con los plays rayados, con sonidos del dembow, Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera, porque aquí es el gollo, Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera, porque aquí es el gollo, Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera, porque aquí es el gollo, Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera, porque aquí es el gollo, Lo que miro, mira siempre, yo lo escribo, y hago cálculos de todo esto, pero si no lo percibo, digo lo que digo y prosigo, están en mi mano todos estos nativos, La flota, ya se cree en crema, son pan comido, ni a más de que ya llegan los boxers, Demente y obselito, que vuelvan a nacer, descifrando a ser pico y al tremendo, Y ese tal casa no va mejor, que ese es el revivo, porque ni mejoran crees que confiando, Destituiré el toro de Baby Rasta, y ninguno sos perfecto al poder, como lo puedo ofender con ese estilo viejo, aburrame reggae, control machete, Eso escucha a Pepe, y embrucan al brujo, ni a su mente, Se miente el reggae man y el travieso, se cree en el standee, Grabando programas de Coyote y el standee, recuerda que siempre los agarro infraganti, Se van para donde estrejo, se van para ali deci. Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera, porque aquí es el gollo, Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera, porque aquí es el gollo, Aguanta la mera, copiones, aguanta la mera Soy de la mera, mata a mi hermano Hablo realidad y voy directamente al grano No hay conocimiento sin inteligencia Mi mente desarrolla estrategias de la ciencia Y hay otros que dicen que están en distinción Hablando de la mujer y se cree en perfección Borrachos, pachos, apestosos, nachos Si creemos los dos, ni siquiera los zapachos Mi te trifla nomás y la reina del rey Le daré clase para que me vayan el bebé Y Darío Darisi, canta como Chulín Haciendo esos mates de Los clans y reggae clans, tampoco se me van Imitando a los boricuas, imitando a Trevonclan El maníaco imitando siempre a Rubensan Y Baflan se caga imitando a Don Chesina Y Tereric, alucina Bico, sí Picando el tomate y picando el repollín Remolino, a ese negrito yo lo exprimo Yo como juez del curado de la lista lo elimino Y a todos esos que se me olvidan ahora Para qué mencionarlos, si canta como Lora Mejor no gasto mi saliva en estos vatos Me voy para mi cuarto y escucho a estos patos Aguanta la mera Copiones, aguanta la mera Porque aquí tengo yo Aguanta la mera Copiones, aguanta la mera Porque aquí tengo yo Aguanta la mera Copiones, aguanta la mera Porque aquí tengo yo Aguanta la mera Copiones, aguamba la mera Porque aquí tengo yo Aguanta la mera Copiones, aguanta la mera Por aquí tengo yo Llegó el Munos Llegó el Munos Porque aquí tengo yo Gracias por ver el video.